a mí también bueno estaba por ahí creo que se lista dicho no no escucha ahorita ahí está ya está cargando hola teacher ya le pasó el listo no sé qué le pasa a esta computadora tuve que de hecho tuve que cambiar a otra computadora porque la otra quedó como pero las pero la señal la señal está oficial yo vengo saliendo de algo les digo a todo el mundo se les estaban aplicaciones por el internet bueno ahorita voy a pasar a agree adrian aproveche present present and present te va a sustituir voy a elegir sustituirse como miembro de la sala Cristina present quiten la señal quiten la cadena que solo es social el teacher en la cadena present 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 Javier, present, Jesús, present, José, Luis, Manuel, present teacher, Marlene, present, thank you, Wilfredo, present, and Yesenia, okay, okay, all right, con el tema anterior, do you have any questions? Tienen alguna pregunta? No, no, everything clear with the there is and there are, yes, yes, okay, very good, very good, so I'm just checking right now, ahorita estoy revisando, que tuve que pasar también la presentación al otro correo, okay, ahorita la agarro, perdón, eso es normal teacher, todos los teachers nos pasa, pero bien raro que desde ayer está pasando esto, creo que quizás el problema de la red, que yo sí tengo malísima, todas las están malísimas, ¿no? Ok, 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 ok Sí, muy bien. Ok. Entonces ahorita lo que van a hacer es igual van a estar practicando, hablar con sus compañeros con estas hojitas. Por ejemplo, is there a football stadium in your city? Pueden decir yes there is or no there isn't. Are there five cinemas? Is there a big park? Entonces van a practicar. Así que tomen un screenshot de esta. Ok, le voy a dar tiempo para que tome un screenshot. Siguiente. Ok, la siguiente es. This one. Ok, que van a preguntar de estas cosas también. Tome un screenshot. Y luego la última. Que van a tomar el screenshot de este. Ok. All right. ¿Tomaron el screenshot? ¿Si? Yes. Ok. All right. So I'm going to make the group. Give me a moment. Ok, but I'm going to make the group. Ok. Lo voy a volver a crear. Ahí están. Ok, go to the break rooms. Ok. Y van a tener, oh, para eso van a tener quince minutos. Vamos a quince minutos para que puedan hablar y hacerse las preguntas entre ustedes. Ok. There you go. Ok. 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 Hello. Hello, hello. Hello, teacher. ¿Adrián? ¿Adrián? Me tocó. No. Sí. ¿Adrián? ¿No le cayó la invitación? Hello, hello. A mí tampoco. Se me salió la... de la presentación. Ah, ok. Ahorita voy a poner a... ¿Ahora, Adrián? ¿Ahora, Adrián? No. 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 El problema. There is one cinema. Okay. Is is there a big park? Yes, there is, I think. Ok, ok. Ahora vamos con Joron. Is there a TV in your room? No, there isn't. No, there isn't. Okay. Are there three toys on your bed? Yes, I lot of. Yes, I lot of toys. Three. Yes. Yes, okay. Okay, okay, okay. Is there a lamp in your desk? Yes, there is. Yes, there is. Okay. Vamos con la partida. Are there two bottles of my milk in your fridge? How do you pronounce it? Bottle. Bottle. Bottle, okay. Yeah, bottle. Two bottles. Okay. 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 No, no. They is. No, they isn't. Okay. No, there isn't. Okay. Your school bag. Listen. Okay. Listen. Are there five candies in your school bag? No, there aren't. Okay. Okay. There are lunch boxes. No, there isn't. Is there a bootly white water? Yes, there is. What's up, bottle? Botella. Bottle. Is there a bottle? Tengo una duda, fíjate. Bottle. Ajá. Tengo una duda. En your brain, te daba un cuestionamiento de lo que ves. Your city, te daba un cuestionamiento de lo que vos estabas viendo ahí en ese cuadrito. Ajá, sí. Ajá, pero en esta descripción, cuando te pregunto yo, is there a bootly white water? Ya sería como ya algo personal. Ajá, no sé si es algo personal. Sí, sería algo que este no te lo ilustra aquí. Igual lo del osito. Ajá, la última que me preguntaste es de la lámpara. Ah, sí, cabal. Sí, eso ya sería como información para complementar personal. Íntima. Íntima, al volado. Sí. Very good, nice job. Your desk. Your desk. Uh-huh. Are there 10 on your desk? Uh-huh. One moment, please. No, they, no, there aren't. Okay. Is there an eraser? No, they, no, they isn't. Okay. Okay. Are there five rollers on it? Okay. No, they isn't. Okay, your turn. Your classroom. Is there a ball in your classroom? Yes, there is. Okay. Okay. Are there widows? Yes, there are. Are there 10 dead? Yes, there are. Okay. Okay. Your wardrobe. Your wardrobe. Are there five dresses in your wardrobe? Teacher. Yes, tell me. What's the meaning of yard? Of yard. Of yard. Of yard. Yard is patio. Okay. Yes. Is there a yard? Yes, there is. In your country, is there depression in your country? Yes, there is. Yes, there is. Are there big mountains? Yes, there are. Is there much snow in winter? No, there isn't. Never. Never. No, it's not. Okay, it's my turn. Yeah. Okay. Is there a football stadium in your city? Yes, there is. Yes. Are there five cinemas? Yes, they are. Is there a big park? Yes, there is. Yes, there is. Uh, Wilfredo, are there three windows? Yes, there are. And your work? Me, they, uh, yes, they are. Okay. Uh, Wilfredo, are there des? Nah. No, they are not. Henry? Me, no, they're not. Okay. Uh, your mobile is home. Uh, Wilfredo, are there folks in your mobile home? Yes, there are. Yes, there are. Me? Uh, yes, there are. Okay. So, is there a camera? Yes, there is. Henry? Yes, there is. Henry? Yes, there is. Me, no, they are not. Okay. Thank you. Uh, yeah. Uh, um, con su pregunta yo la soy, perdón. Que si hay muchas flores. Sí. Infinidad. Yeah, I see. Me pierdo. Yes, there are. Yes, there are. Uh, yes, there are. Okay. Yes, there are. Is there a yard? Eh, there is. Sharkes, perdón. Entiendo que es como el patio, como jardín, como gramado. Ah, yes. Uh, yes. Uh, yes. Uh, there is. Uh, your country. President in your country. Uh, there, there is the Mr. Bukele. Yeah, he he he. Ah,eni. Yes, yes. Allí que... perdón. Es, uh, que si hay un presidente en su país. Ah, eh, eh. Are there big mountains? Eh, yes, there are. Yes, there are. Yes, they are. ¿Es there snow and winter? But I'm going to be missing. Hello. Welcome. Hello. Hello. Welcome. Good to see you back. Okay. All right. Welcome, everybody. We're just waiting for everybody. Okay. Okay. Okay, so everybody's back. Do we understand how to use there is and there are? Yes? Yes. Okay. Yes. Good. Okay, so we're just going to do right now the last practice that is about in the book. It's page 42. Okay. Page 42 of the book. We're just going to do this part. Okay. Okay. You can take a screenshot if you don't have to look. Page 42. Page 42. Yes. Okay. Okay. So I'm going to stop sharing. You can do this in groups. And basically for this one, I'm just going to give you five minutes. Okay. Five minutes. Five minutes and then you come back. Same groups. Five minutes. Ok, go ahead Go Accept the invitation Accept the invitation No, me cayó teacher No le cayó Ok, ahorita lo pongo No Ahora, Adrián Ok Ahora sí Yes, gracias Ok, you're welcome Gracias Gracias Gracias. 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está... They are four. Four buildings. One. How many Melbourne buildings? Hello, can you help me? Where is Melbourne? The building, which you need. Teacher, this conversation is the 41? No, page 42, the 42. Ah, ok. The complete exercise with there is or there are quality. There is or there are. Ok, ok. Marketing, for example. The human. The human. The human. The human. There is. There is. There is. There is. Pueden compartirlo, porque fíjense que ahorita me estaba igual fallando otra vez. No me dejas abrir nada. Ahorita abre el libro There is Singular There is singular There is plural Ahorita lo comparto Ahorita Solo pongo aquí la página Gracias No se preocupen Y yo entré Molestándole llegando Porque tuve que hacerle Tarde algo de trabajo Aquí estamos En la uno sería There is There is There is A marketing Presentation across the street In the morning Donde vemos la diferencia De cuando usar el is Y el are Generalmente El there is Es para singular Para una cosa Y el there are Siempre va a ser plural Ok Ok Ajá Esa es la única diferencia Ok Ajá Llega Plural Esa es la única diferencia Ok Ok, ok Business workshops On the street Entonces, quería ver is There is Is A business There is Recruit Recruitmenters También es ¿Quién apaga el micrófono? Hello Hello Ahí está, ¿me escucha? ¿Sí? Sí Ok, muy bien Vamos a hacer el número uno ¿Qué es el número uno? There is a marketing presentation There is a marketing Yes, there is a marketing Presentation across the street In the morning, very good What about number two? There are some Business workshop Down the street Very good, number three There are no There are no There are recruitment centers Around my building Remember, it's negative So, there aren't El no significa negativo Ok So, there aren't There aren't There aren't There aren't Recruitment centers Around my building Very good Number four Chet Chet Pero en el ejemplo Este que está arriba Solo le han puesto De ar No Sí, pero Ajá, pero Pero aquí creo que es error del libro No, pero Lo que pasa a ti, Chet Es que en el de arriba Dice center Sin la S Y en el de abajo En el número tres Dice centers Ah, no, no, no Entonces Pero creo que Recién a lo negativo Ajá, que dice no En lugar de not Ajá Ajá En ese caso Siempre es not No es no Ok There's no There aren't Ajá Yes, very good Ajá Ajá Number four What is number four? There isn't There isn't There isn't There isn't a store On the corner Of the Roosevelt Very good What about number five? There is There are Ajá There aren't Ajá 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 Yes, who called me? Hello Ajá Ajá En la número cuatro Es, aunque sea negativa Siempre se le pone There isn't a store Sí, siempre Si es singular No importa si es ¿Singular? Si es afirmativo o negativo Siempre tiene que llevar el artículo Ok, thank you Ok This one Everybody said There are banks Behind the factory Y And this one There is There is There is There is Aranza building Around the corner Yes Very good Ok, guys Very good Nice job So, do we understand How to use There is And there are Yes 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 Ok, very good Solo la última vez Que voy a pasar lista Right now Ok, so let's see Adrián Present Thank you Anna Present Auri Present Cristina Present Edwin Present Elisa Félix Present Georgina Present Henry Present Herbert Javier Present Jesús Present José Manuel Present Marlene Wilfredo And Yesenia Present 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 Ok Thank you very much Guys Bueno, y ahí van a disculpar Las molestias Porque Bueno, esta clase sí que ha sido Que se ha reseteado un montón de veces Pero Que esta vez sí se haya grabado Y no tengan que reponer Esa clase No tengamos que reponer esta clase Así que Cualquier duda Si también Ahorita tiene alguna duda O algo Se puede quedar Al final de la clase Para Poderle dar alguna Información De hecho Manuel también Si usted quiere Retroalimentación En el tema Se podría quedar Tal vez unos cinco minutos Y le doy el repaso Sí Gracias Teacher Sí Ok Por favor So everyone Good night Everyone Good night Good night Good night Cuídense Saludos Hasta mañana Bueno, compañeros Ok Hello La teacher ¿Cómo estamos? Teacher, teacher Una consulta Antes de nada Aquí me quedó Me quedó en duda Lo del libro Porque Este Eh En todas las preguntas Del libro Que así Bueno, no las preguntas Sino que en las oraciones Se les tiene que poner Siempre el A O el An No importa que diga There is a no Tendríamos que haberle agregado El A Si es singular Sí Si es plural No Voy a compartir rapidito Ok, ok Voy a compartir rapidito En la 4 En la 4 Sería There is There is a not No, there isn't There isn't There isn't Perdón There isn't There isn't A store Yes Yes Y si es Si es plural No No, en plural No Porque estamos hablando De mucho De mucho Y ya es como de uno Ajá Ah, ok, ok Ah, pues esta era mi duda Ok Thanks Ok, dejo de compartir Gracias, teacher Nos vemos Estamos bien, Augusto Buenas noches Buenas noches Hey, que tal, Manuel Todo bien, hombre Mire, hoy he estado conectado con gente de todos lados del país Y a todos les ha fallado el Inter Para que lo tenga ahí presente Sí, sí Sí Como que las lluvias Como ha estado lloviendo Pero yo creo que en mi caso Creo que ha sido más problema de computadora Que de conexión O sea, sí se reinicia Pero, por ejemplo La de ayer No se grabó La de ayer no se grabó Y ahora Se estuvo reiniciando Pero Bueno, estaba ahí Comencé a revisar Porque yo dije No, no vaya a ser Y sí Verifiqué que se estuviera grabando Y sí, lo ha hecho Pero Se ha grabado como en partes Entonces Si no se completa Un minuto Voy a tener que volver a dar esta clase Mire, teacher Pero si gusta mañana Puede A mí eso del administrador En el momento Para grabar también Ah, ok Porque hay cosas que de un respaldo Y ahí yo se lo cargo A YouTube O un drive A la Para que usted ahí tenga La copia Por cualquier cosa Ajá Yo ahí en la U Tengo como 2000 megas Carga bien rápido Para enviarle el video Ah, bueno Entonces, qué chivo Está bien Quizás eso vamos a hacer Porque Porque, digamos Ayer Di la clase Y todo Y todo chivo Pero No se grabó Bueno A lo que usted Probamos ahí mañana Para echarle la mano Por cualquier cosa Que le quede el respaldo del video Ajá Vaya Manuel, aquí está La clase de ahora Es la 17 Ok Esta Es la agenda For today That it's The warm-up There is And there are We did some practice Then we completed The worksheet And then the wrap-up Ok Esa era como la agenda Una persona Un animal Un lugar Un lugar Ah, sí Lo tiene usted Que por ejemplo El agua del mar No se podía contar Ajá Y de ahí luego Tenemos los incontables Que en este caso Podría ser el café El arroz El pelo Azúcar Ok Azúcar Esas cosas No son contables Ok Ok Entonces Sí Ese es un poquito De lo que se hizo De ahí aquí Clasificaron En este caso Por ejemplo Computer It's countable Or non-countable Es contable Contable Very good Sí Win Win es viento Es Incontable Incontable Very good Ben Es Lapicero ¿Qué es Ben? Ben 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 Es lapicero Es contable Contable Very good Ok Ahora Coffee Incontable Uncountable Uncountable Pero Pero servido Hablamos del café Para tomárselo Preparado El café El café El solo Es incontable Al menos Que lo pongan Un recipiente Ajá Ok Ok La san Do you know What is san? ¿Sabe que san? No San es la arena Ok Incontable Incontable Very good What about Sox 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 Son calcetines Contable Contable Very good Gas Incontable Incontable Very good Light 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 Is luz Luz Incontable Countable Ok Very good Blackboard A menos que sea en años Ajá Exacto Contable Countable Very good Contable Ok Very good Water Incontable A menos que sea en años Ok, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Water? Incontable. Incontable, muy bien. ¿Qué tal un bag? ¿Qué es? Bag es una bolsa. Ok, incontable. Ok, muy bien. ¿Telephone? Contable. Incontable, muy bien. ¿Rice? Rice. Incontable. Incontable, muy bien, muy bien. En este caso, ¿Books? Contable. Contable, muy bien. El siguiente. ¿Hare? Incontable. Ok, muy bien. ¿Table? Contable. ¿Countable? Paper. Contable. Muy bien. ¿Cair? ¿Cair? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, es chair. Sí, ok, contable. Contable. ¿Money? Contable. ¿Countable y air? Incontable. Incontable. Muy bien. Nice. Ok, esa es la diferencia. Ok, y entonces con estas cosas ocupamos el there is. Si se fija aquí, el there is es para singular, como por ejemplo, there is a book on the table. Para el plural es, there are books on the table. Y todo lo incontable adquiere una forma singular y por eso ocupamos el there is. There is some milk. Todo lo incontable va el there is. Ajá. Lo ocupamos como there is some milk in the fridge. Ok. Y luego tenemos la forma negativa, que es there isn't, there aren't, and there isn't. Ok. Ok. Y luego tenemos la question form, que solo invertimos el verbo to be hacia el frente. Ajá. Que en este caso decimos there is a cat on the chair. Decimos is there a cat on the chair. Si decimos there are cats on the sofa, are there cats on the sofa. Ok, ok. Ok. ¿Preguntas como esto? No, todo claro. Ok, very good. Y aquí, por ejemplo, para que usted practique y vaya como memorizándose la estructura, aquí sería there is. Ajá. There is an apple. Ajá. ¿Esta? They are. No. Also there is. Ok, there is. Ok. There is a car in the garage. Ajá. There is a boy. Ajá. There is a pen in my back. There is a book on the table. Ajá. Exactamente. Ok. Entonces, en ese caso, si se fija, todos ocupan el artículo a o an dependiendo. Lo vocal. Lo vocal. Lo vocal, ok. Siempre en los singulares lo voy a ocupar. A donde no voy a ocupar eso, es en los plurales. Si se fija. Ajá. Ajá. There are two boys in agro. Ajá. They are five books in the back. Yes. They are 12 players. Ajá. They are four computers in the table. They are six orange in the box. Ajá. They are big trees in the garden. There are eight boys in the team. In that team. Ok. Very good. Nice. Very good. Ok. Esa es la diferencia. Si se fija, no hay ningún A o ningún A. Naturales. Porque son plurales. Ajá. Ok. Ahora en ese. Aquí tiene que escoger entre there is and there are. ¿Cuál es el primero? A car in the street. There is. Ajá. There is. There is a car in the street. The next one. There is a car in the street. Ajá. There is three people in the house. There is or there are? There are. There are. There are, mire, porque tengo un número. Ok. The next one. Ajá. Sí, sí. There are. A bus. They are. Sería simple. This one. Pero mire que estoy ocupando. Ah, sí. Tiene razón. Ajá. There is a bus in the school. Very good. The next one. There are seven. Day in the week. Yes. The next one. There is a restaurant in the hotel. Ajá. There is a mouse in the room. Ajá. Next one. There are. It's a tree's case. Trees. Trees. No, 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 no. They are trees in the garden. Very good. There is a train at 11.30. 11.30. 11.30. Okay. Okay. There is a train. Very good. Y en este caso, ¿cómo formaría las preguntas de esto? Por ejemplo. Sería. Are there. Are there 12 months in the year? Ajá. La siguiente. Is there a supermarket in the city? Ajá. La siguiente. Are there a horse? No. In the garden. Mire lo que estoy ocupando. Ajá. Sería. Ajá. Is. Is there. Is there a horse? Ajá. Is there a horse in the garden? Are there flowers in the park? Ajá. Is there a bus, a train? Ajá. Is there a, ¿cómo se dice bicicleta? Bicycle. Bicycle in the street? Ajá. Are there clothes in the sky? Are there a horse in the school? Very good. Nice. Okay. Ahora sí creo que le queda más claro, ¿verdad? Sí, sí. Super. Okay. Very good. Ahora vamos. Muchas gracias. Ahora estamos con el there are. Ocupamos el some. Lo ocupamos estos. Perdón. Estos del some. A lot of you. Y eni. Los ocupamos con los plurales. En su mayoría. Oh. A lot. Some, a lot of, a few, y eni. Some significa algunos. A lot of son muchos. A few es un poco. Y eni es nada. ¿Ok? Y eni solo se truco para la forma negativa. El there is. Perdón. El there is o el there are. There are some pencils on the table. There are some. Son muchos. Ajá. Some pencils on the table. Muchos. Ajá. No, pero, 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 pero acuérdate, voy a ocupar el there is, porque es con, there is. Ajá. Es poco. Es un poco de agua. There is some water in the glass. There is some water. Pero el son, ajá, algunos. Ajá. There is some water in the glass. ¿Y sería en español? Hay, hay, hay un poco de agua en el vaso. Glass en el vaso. Ajá. Ajá. La siguiente. Ajá. They are left in the table. Pero, ¿cómo digo? Books. Books. There are books on the table. Or, ¿cómo podría agregar some or a lot of? There are. Ajá. Esa es la pregunta. ¿Cómo podría agregar la estructura? Ajá. Podría decir, there are, por ejemplo, aquí, mire, there are some books on the table. Después del there are, puedo agregar el some, a lot of, a few. Ajá. Ok. Eso no me había acabado claro para decir books. Ok. Next one. Vamos con la siguiente. Sería, there are a left water in, ¿cómo se dice la botella? Bottle. Bottle. In the bottle. Ajá. Pero acuérdese que para, para, para water, que es no contable, ocupo there is or there are. There are. No, there is, para que es, que todo lo que no es contable, ocupo el there is. There is. There is. Ok. Pero incluso si está en la, si está en la botella. Sí. Mira, que por eso dice, there is some milk in the bottle. Ajá. O sea. Ok, ok. Ya en la botella se convierte, se convierte en, en, ¿cómo se llama? En contable, pero aquí en este caso están hablando solo de la leche. Ajá. Ok. Y luego, bueno, eso es más que todo como para que sepa eso. Ya le, ya le hemos, la PowerPoint. Permítame. ¿Por qué? Para que lo podamos. Para que lo podamos resolver. Ahorita. Ok, por ejemplo aquí. Esa fue una parte que, que hablamos. Vaya. Ok. En esa parte. Podría describirme lo que, lo que, lo que ve. Ya o sea, ocupando there is or there are. They are. ¿Cómo se dice el librero o librero? Librera se dice. Shell. Ahí en el chat lo puse. Shell. Shell. Ok. Sería. There are. A lot. Ajá. A lot of books in the shell. Very good. Nice. Sí, así es. Ok. 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 There are a left post-it in the, ¿cómo digo? In the board. In the board. Ah, estaba viendo los otros, los del otro lado. Es ahí. Hay unos también al otro lado. Ah, ok. Por la computadora. Pero a ver, sí. De board, en la pizarra. Ajá. Very good. Sería. There are a left post-it in the board. On the board. And the board. Sobre la. Ajá. Ok. Esta puede escribir. Y si, cuando quiero decir que solo hay uno, puedo usar a left. No, no, no. Tiene que decir, there is a. Ah, ok. There is a cell phone in the child. On the chair. On the, ajá. On the chair. Very good. Very good. Ok. There is a, there is a computer on the table. Yes, very good. Es una mesa. Ajá. There is a, there is a coffee in the table. No sé si es más cripto o qué es. Ajá, there is a coffee on the table. Ok, very good. Nice. Ok, creo que es un café. Ah, un vaso de café. Me dijo que era glass. Ajá. Glass de coffee on the floor. Ajá. Y. Creo que solo eso, Ticho. Solo eso. Ok, very good. Pero, pero entiende para qué ocupamos esa. Sí. Maybe there is, es para lo no contable. There are, there are para lo que se puede contar. Ajá. Y lo complemento con son, si son algunos, a lot, si son muchos. Ajá. Y más que, y más que todo, más que todo, y más que todo es para describir que algo existe. Como por ejemplo, there is, y there are significa esto. Como por ejemplo, hay una botella en la mesa. Hay un celular en la silla. Hay libros en el estante. Ajá. O sea, entonces solo es para decir que algo existe. Ajá. Ok, ok. Muy bien. Muchas gracias. Ajá, ok. Y eso sería todo. Y ahí, en este caso voy a hacerle un par de preguntas más. Que aquí estamos. Que aquí estamos. Por ejemplo, y este se compleja. Por ejemplo, si yo le pregunto, is there a supermarket, puedo contestarlo, yes there is, or no there isn't, si es negativo. O en plural, si es, por ejemplo, digo, are there three cars, are there three cars, yes there are, or no there aren't. Entonces le voy a hacer la primera. Is there a supermarket, se puede inventar la respuesta, ok, porque estoy en chiquita la imagen. Is there a supermarket. Lo dice a ver. Ajá, ok. Is there a supermarket. Yes, there is. Yes, there is. Very good. Are there three cars. No, there isn't. No, there isn't, ok, very good. So, there are dos. Is there a swimming pool. The swimming pool. No, there isn't. No, there isn't, very good. Ok, is there a dog. Yes, there is. Ok, is, is there, are there two parts. Yes, there is. Ok. Are there two shops. Two other shops. Shops son como tiendas. Tiendas, si, si. Yes, there is. Ok, is there a school bus. Yes, there is. Ok, very good. And now this one. Is there a school, I'm sorry, is there a hotel. Yes, there is. Ok. Are there two supermarkets. Yes, there is. Ok, is there a zoo. No, there isn't. No, there isn't. Very good. Ok, y eso sería todo. Ya aquí en este caso, es solo un talk practice. Que creo que es. Sí, ahí ya había venido. Ah, ok, ok. Y eso era más que todo lo de la clase, ok. Muchísimas gracias, teacher, por el tiempo. Ok. No hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? No, ok, aquí solo practicar, porque no se me olvide cómo va la. No se preocupen, porque creo que en el siguiente curso igual van a seguir practicando casi que los mismos temas. Para que ya les quede más claro y puedan, como, que la práctica se les haga más fácil. Súper bien. Muchísimas gracias entonces por el tiempo. Que tengan buena noche. Bueno, Manuel, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.